¿En inglés o en español? Eh, español Español Lo hacemos en español Ok I'm ready Go Ok Di, para tocar el saxofón Tienes que poner tu boca Más o menos a esta altura Y presionar un poco Es decir, tú metes la boca aquí Y presionas Ok, ahora Cuando tú solamente soplas El saxofón Va a tomar tiempo Ok Cuando tú tocas el saxofón En pleno Solamente te va a hacer un sonido Que es recto Digamos así Eso es recto Digamos Ahora Cuando tocas el saxofón Y haces este efecto De presionar y liberar La caña Al mismo tiempo Te hace un efecto Que es este el efecto Ok La posición Es La digitación Es como la de la flauta dulce Esto no tiene mayor problema Y es básicamente todo Ok Ok.